Wanda es la compañía que nace como resultado de la YoInventu conformada por Telefónica y Mastercard en el 2011 para desarrollar lo que son pagos móviles en Latinoamérica. La razón de crear Wanda de alguna forma es dar respuesta a una necesidad de 200 millones de consumidores no bancarizados que no tienen acceso a servicios financieros y por lo tanto se encuentran con constantes barreras y retos a la hora de hacer las transacciones financieras más básicas como puede ser pagar sus facturas o enviar dinero a un familiar. El objetivo de Wanda podríamos decir que es desarrollar soluciones financieras dirigidas principalmente al segmento de la población no bancarizada, aquella que no tiene alternativas y que normalmente efectúa todas las transacciones con efectivo. Wanda es una compañía de carácter regional y que tiene como objetivo desarrollar la iniciativa en todos aquellos países donde Telefónica opera bajo la marca Movistar, esos países de Latinoamérica. En estos momentos ya hemos lanzado en Argentina, donde lo hicimos el pasado mes de mayo, y hemos lanzado los primeros pilotos comerciales tanto en Perú como en México. Esperamos que en los próximos dos años podamos realizar el despliegue en el resto de países. Podríamos decir que las conclusiones y los aprendizajes que hemos obtenido en estos dos últimos años son muy positivos. Está claro que existe una fuerte demanda por este tipo de servicios para poder hacer realizar pagos y transacciones financieras a través de móvil. La oportunidad también está ahí. Y consideramos que esta iniciativa, de alguna forma, va a cambiar lo que son los medios de pago tradicionales que venían desarrollándose en Latinoamérica. Creo que es una oportunidad grande para Telefónica, no solo para fortalecer su rol de innovación, sino para demostrar su compromiso con el desarrollo de la región. Gracias.